Una vez pude ver que en mi canto podía llover y cante y cante y cante de esta lluvia cante y trate de encontrar en tu risa algún dulce mirar y cante y cante y cante sin hallarla también. Si me fui solo al ver que ya no me podrías querer y cante y cante y cante tu recuerdo cante. Sin dejar de pensar en canción te empecé a transformar y cante y cante y cante la distancia cante. Una vez pude ver que en mi canto podía llover y cante y cante y cante y cante y cante. Y cante y cante y cante de esta brisa cante. Bueno, muchas gracias.